hoy nos venimos a capturar unas fotos bien chingonas aquí donde podemos ponerlo amarillo con lo blanco que es la nieve no se logra mirar por el sol pero aquí está de lujo miren los dejo con estas imágenes estos vídeos hasta la nieve ya fuimos hasta allá arriba pero nos regresamos porque ya es muy tarde de hecho de este lado viene nevando los dejo con esta imagen miren